Según resolución suprema número 255-77, la primera semana de septiembre es la semana de educación vial en todo el Perú. En este contexto, personal de la Gerencia de Transportes y Tránsito de la Comuna Huanca realizaron una inspección a las importantes arterias de nuestra ciudad, encontrando que la mayoría de conductores y peatones desconocen e irrespetan las normas de tránsito. Que en respetar las normas de tránsito y fundamentalmente en esta semana de la seguridad vial debemos de tomar conciencia del respeto a las normas, del respeto a nuestras vidas, del respeto y del derecho de los demás. Deben de aprender a cruzar por las pases peatonales, deben aprender a caminar por las aceras, más no así invadir la calzada. Desde peatones temerarios que cruzan la vía sin respetar las luces del semáforo, y mucho menos la cebra peatonal, hasta conductores que estacionan sus vehículos en zonas rígidas, fue lo que se constató en esta campaña que tuvo como objetivo sensibilizar a la población sobre el respeto a las normas de tránsito, las mismas que pueden salvar nuestras vidas. Todos los señores conductores del servicio de transporte público, así como también del servicio particular, que respeten las normas para dar la seguridad del caso a su familia, la seguridad del caso al usuario del servicio de transporte, la seguridad al peatón, respetando las normas de tránsito, vamos a evitar accidentes de tránsito, y así también estamos respetando el derecho de los demás. Al final, el gerente de tránsito y transporte de la comuna Huanca, Jesús Zapata Escobar, instó a la población en general a respetar las normas y señales de tránsito, asegurando que el cambio hacia una sociedad mejor organizada y educada, parte de uno mismo, y más aún en nuestra ciudad, donde los accidentes de tránsito están a la orden del día.